Sexualidad, tienes de orientación, vale, acá está Tienes de orientación sexual Me identifico como hombre o mujer Yo voy a marcar hombre el día de hoy Me siento hombre, hoy día me siento hombre Soy fluctuante, así que hoy hombre En las últimas dos semanas he fantasiado con tener relaciones sexuales con un hombre Pues de hecho no, no es algo que se me suele pasar por la cabeza No tanto, como que no tanto En las últimas dos semanas he tuve una fantasía De una relación romántica a largo plazo con un hombre No, pues no, ni choque y fude, ni nada a largo plazo, creo yo, ¿no? En las últimas dos semanas he querido tocar a una mujer íntimamente Y o estar desnudo en compañía de una mujer Yo la verdad que no me quejaría, ¿no? No me quejaría un poquito de acción La verdad que, bueno ¿Por qué dar la espalda a la posibilidad? No, tuve una fantasía de estar en una relación romántica a largo plazo con una mujer La verdad es que no, no quiero relación a largo plazo ni con mujeres ni con hombres Así que voy a dejar un punto medio Que es como un, no sé Una mujer me pareció atractiva Pues la verdad es que sí Me gusta mucho la belleza de las damas, de las mujeres Y aprecio mucho cualquier tipo de, ¿cómo es? Ya sea etnia, ya sea tamaño, ya sea Aprecio mucho la belleza de la mujer en general Un hombre me pareció atractivo A ver, si cuento yo mismo, sí Yo me veo al espejo y digo, puto, este voy a montar rico Pero como especifico solo un hombre, pues sí, ¿no? Soy yo Si hubieras dicho más, yo creo que ahí se decía que no He fantaseado con las caricias no sexuales y o la cercanía corporal con una mujer También, obviamente, ¿no? No todo tiene que ser sexo Hay que hacer un poquito un abrazo, un cariño, un beso, un este Un abrazo, bueno, un abrazo ya dije Ay, güey, entra que me cagan Ok, sí He fantaseado con lo mismo, con caricias, con un hombre La verdad es que no, no soy una persona, ¿no? Que entre hombres más vale una chela y hablemos, a lo mucho Y eso, ¿ah? Quería tocar a un hombre íntimamente Y o estar desnudo en una compañía de un hombre Pues no sé lo que me nazca tanto, ¿no? No sé lo que me nazca todos los días, la verdad Estar desnudo frente a otro men Pero bueno Me he sentido sexualmente excitado por un hombre Bueno, no sé si cuentan las pajas Si cuentan las pajas Pues, eh, sí De hecho, sí Puede ser Mano, no niegues a Shadown En caso de que cuenten las pajas voy a poner a menudo Me he sentido con ganas de tener relaciones sexuales con un hombre en la vida real Eh, la verdad es que no, pues no Yo no tengo ningún problema si a alguno le gusta esa cosa Pero yo soy una persona más hétero Un poquito más tirando Tirando para lo hétero, ¿no? ¿He fantasiado cuando hay relaciones sexuales con una mujer? La verdad es que no Eh, he fantasiado con más de una Entonces yo creo que no podría poner acá a menudo Voy a dejarlo acá Porque solo con una, yo creo que no O sea, hay muchas, este Muchas chicas lindas como para solo pensar en una, ¿no? ¿Me he sentido sexualmente excitado por una mujer? Pues sí, la verdad es que sí En algún momento Llegó, pues no, este Me he sentido con ganas de tener relaciones sexuales con una mujer en la vida real Eh, no, yo solamente en Genshin Impact nomás De ahí no paso Ah, mentira, sí En Genshin, a ver gente, ¿seré homo? Puta, no, soy hétero Soy hétero Mira, mira, soy 85% heterosexual Y de 28% homosexual 28 A la verga, no puedo creerlo gente Soy 28% homosexual O sea que puedo decir que soy 28% abiertamente homosexual O sea que si eres 28% igual O sea que si eres 28% igual homo Que verga No way Por eso eres el 28% Claro, no porque es el 28 de enero de mi cumpleaños Sino porque soy 28% Interesante Interesante